Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja estoy aquí en la calle Y bueno, el tiempo de Barcelona Hoy hace un tiempo Nublado, hace un tiempo así Medio mierda No hace mucho fresco Tampoco hace mucho bien, entonces algo más de calor Humedad, ya lo sabéis Y si, está nublado Vale, no os miento, está nublado Lleva estos días de esta semana que está el tiempo así No ha llovido mucho, la verdad A pesar de haber estado así, ha caído unos pequeños Una pequeña lluvia Lo que se le llama cuatro gotas o chispear Vale, y bueno No me tengáis en cuenta si me cuesta Hablar o tengo la cara O los ojos así, estoy Recién despierto, más o menos Vale, me he despertado a las Dos y algo Sí, me he despertado, creo que sobre las dos Y algo y tal, he desayunado Un poco Me he barrido a la casa Lo que viene siendo Mi cuarto de baño y mi habitación Que estaba bastante Sucia de polvo y todo Y bueno, y después me he vestido Me he arreglado Y he salido a la calle Vale, son las tres y poco ahora mismo Son las Son las tres y siete minutos de la tarde Y estoy aquí en Montjuic Como podéis ver, llevo esta Camiseta de Tokio Como he llevado otras veces Vale, y bueno El pasado sábado Es decir, el fin de semana pasado Fui con mi amigo Carlos y Leandro Al estadio de hockey O polideportivo Pau Negra Porque pensamos que podríamos Hacer unos toquecitos ahí, ¿no? Ellos querían ir y Fui con ellos Lamentablemente en agosto Sábados y domingos Estaba el Pau Negra cerrado Por lo tanto fuimos pa' nada Y nos quedamos Por alguna parte de Montjuic Dándonos toques A la pelota de hockey, ¿vale? Pero no fue tampoco gran cosa Luego sobre las ocho y algo Llegamos a casa Se quedaron un rato en mi casa Mi amigo Leandro y Carlos Y poco más, ¿vale? Jugaron Jugó mi amigo Leandro Al ordenador al Fortnite Y bueno Madre mía, las moscas ya empiezan Vale, estoy Yendo aquí A... ¡Ah! No puede ser Con los putos bichos, tío Estoy hasta los huevos Me siguen los bichos Las moscas Y por eso estoy corriendo No puede ser esto He subido por donde siempre, ¿vale? No he empezado el vídeo Desde antes Porque Pasaba un poco de gente Y no he querido Empezar el vídeo Desde antes Ni subiendo Ni nada Pero bueno Ah, en el parque este No hay nadie Como podéis apreciar Espero de que por allí No sé si estará viendo bien El de esto Porque No hace mucho sol Pero igualmente Y tengo un poco La iluminación del móvil puesta Así que no sé si se verá Bien el vídeo Depende de cómo quede Puede ser que este vídeo Sí que lo suba A mi canal de YouTube En privado, ¿vale? De momento no hay nadie Aquí en el parque Repito Y espero que no venga nadie De por allí Ni que nadie Que baje de donde Baja Ollón Y que suba por estas escaleras No sé dónde voy a ir ¿Vale? No voy a estar Demasiado rato Fuera de casa Hoy Básicamente Es decir Hoy es un Hoy es lunes Básicamente Estamos en la última semana De este mes de agosto Septiembre Está a la puerta De la esquina Septiembre Que a muchos Les gustará A otros no Bueno Madre mía Hoy, ¿eh? ¡Ay! Madre mía Estoy No puedo decir Es que hay un montón De moscas aquí ¡Qué polla! No puedo grabar bien Así Porque me están Se están acercando a mí Las moscas Y me están haciendo El zumbido En el oído Incluso Aún no acercándose Las moscas al oído Se oye el zumbido De cerca Me cago en la madre Que me parió Es que no puedo Y no estoy sudando Ni nada Por lo que no sé Por qué las moscas Están atraídas Si no estoy Sudado Ni he sudado Ni nada No entiendo O puede ser también Que sean moscas De estas cojoneras ¿No? Que molestan mucho Y tal Pero coño Es que quiero grabar Bien Porque quiero enfocar Estas vistas Que ya las habéis visto Alguna vez Pero bueno Que por cierto Me acaba de salir algo ahí En el móvil Espera un momento Que es como un mensaje A ver que coño es Nada Es alguna mierda De publicidad Pero ya estaba Ahí Perdonar Perdonar No está subiendo nadie Así que bueno Vamos a subir No voy a beber agua En la fuente Porque en esta fuente Desafortunadamente Hace unos días Había abejas Ahora no veo abejas De momento Puede ser que Si abejas Están escondidas O se habrán metido En algún otro sitio Y puede ser que luego vuelvan Aparte de que las moscas Mosquitos Y todo el rollo este Pues están un poco Acosándome En el día de hoy Al igual que los demás días Y bueno Hoy me he despertado Con un poco de sueño Así un poco con pesadez Pero se me va pasando Supongo Y bueno Aquí está el parque Y bueno También me he despertado Con bastante Picor en las piernas No creo que sea Por la calor No creo que sea Por nada del sudor Ni alergias Ni tampoco creo que sea Por el flujo sanguíneo A veces el cuerpo nos pica Por esto Por la sangre Y mil historias La causa por la que me pican Bastante las piernas hoy Es porque creo que Mosquitos o algo así Me habrán picado Y es raro Porque En mi casa Ahora mismo Lo que se dice Mosquitos, mosquitos No hay Porque Están literalmente Todas las ventanas Cerradas Y tienen esa especie De mosquitera Que en teoría Entre comillas Funciona Pero no estoy seguro Y bueno Me pica bastante las piernas Y de hecho Estoy viendo Unas cuantas Picaduras En mi pierna Izquierda Y en mi pierna Derecha También Incluso en el brazo Y en la mano Derecha Tengo también Algunas picaduras Eso me está tocando Mucho los cojones Me he despertado Literalmente así Que me picaba todo Os juro que ayer Por la noche En ningún momento Tuve Ninguna picadura Ni ayer por la noche Ni por la tarde Ni nada Estuve en casa Estuve en casa Ayer fui a casa De mi amigo Carlos A pasar la tarde Está como Habíamos Habíamos Planificado Hace unos días Y bueno También vino nuestro amigo Josep Llegamos a las 9 Y poco a casa Llegamos un poco tarde Por un problema Del bus anterior Que pasaba sobre las 8 O antes Que lo perdimos Básicamente No estuvimos al tanto Y bueno Básicamente eso Pero claro Cuando estaba En casa Mi amigo Carlos En San Bo Y luego en mi casa Y tal Es verdad que estuvimos Un poco en la calle Esperando a nuestro amigo Josep Pero No vi mosquitos Nada me picó Ni me picó el cuerpo En ningún momento Por lo tanto O es de casa O es que el picor Ha empezado Al día siguiente Que soy básicamente O yo que sé No sé dónde ir A dar una vuelta Estamos aquí Como ya sabéis En Montjuic Y bueno Voy a intentar Ir a A ver cómo está el túnel Quizás vaya al bosque Y tal Mi objetivo Era ir hasta Pau Negra A ver que Como coño estaba Hoy estará abierto Porque de lunes a viernes En agosto abren Pero sábados y domingos En agosto no abren Y bueno Vamos a ver Lo que voy a hacer ahora chicos Es como este camino Mira He subido por aquí El camino habitual Puedo así decirlo Y siguen habiendo vehículos Aparcaos aquí Que no sé de quién serán Los vehículos Puede ser que sea De gente De los edificios De aquí De las casas Básicamente Pero Es que no tendría por qué ser De profesores Del colegio De aquí Porque está literalmente Es que no hay nadie No puede ser que haya alguien Cuando los colegios En sí Los profesores Vuelven a trabajar El 1 de septiembre Y no empiezan las clases Hasta el 12 O incluso Unos días o semanas después O unas semanas antes Dependiendo No sé O mejor hay algún Que otro Colegio Que empiece exactamente El día 1 O así Aunque claro Este año El 1 de septiembre Creo que cae en fin de semana O algo así Creo Tener entendido No sé Y bueno Vale Voy a hacer un Voy a hacer un pausa Chicos y chicas calleja Porque Estamos haciendo el camino De siempre De su vida Y no es plan De estar aquí Gastando el vídeo Para nada Que por cierto Os recuerdo Que mis vídeos En móvil Están tan jodidos Que antes Sabéis que mis vídeos Duraban una hora y algo Luego se redució Desgraciadamente A 49 minutos y pico O sea Casi 50 minutos Y la última vez Que hice un vídeo Duró como 29 minutos No llego Ni a la media hora Por lo tanto Es un puto problema Y bueno Dicho esto Voy a hacer un pausa Y cualquier cosa Que vea por el camino Os aviso Ahora volvemos Chicos y chicas calleja Vale He vuelto del pausa Estamos aquí Por La pista Atletismo Esta La que siempre Que habitualmente pasamos Pero madre mía Es que estoy cansado Ya solo De subir la puta Cuesta esta Siempre me pasa lo mismo Y eso que soy joven Ahora en septiembre Cumpliré 26 años Muchos coches Aparcados Como siempre Ahora pasa una moto No veo gente Paseando por aquí Ni por allá atrás Ni por aquí Puede ser que en algún momento Aparezca alguien Pero tendré cuidado ¿Vale? Tampoco veo nadie Dentro de sus vehículos Lo que a veces Sabéis que hay gente Dentro de sus vehículos Y todo Ahora está pasando un bus Que creo que es el 13 Que parará ahí Supongo Ahí no se va a subir nadie Porque no hay ni Dios Y como se baje alguien Tenemos un problema Y esperar Que me parece que sí Dime que no Dime que no Vale No se baja nadie Vale Aquí no suele subir Mucha gente Ni tampoco parece Que vaya a bajar Mucha gente Pero bueno Porque como podéis ver Aquí en esta parada Del bus del 13 Pues No hay nadie esperando Tampoco Del 13 creo que De por sí Es un bus Que tampoco creo Que se suba mucha gente Hay veces que sí Que como cualquier bus Que parece que vaya muy vacío Habrá veces que se quiera Bastante lleno Pero en esta parada No hay nadie Como podéis ver Tiene pinta De que aquí no se sube Mucha gente Y tampoco se baja Tanta gente Y el bus ha seguido Su trayectoria Hostia Que susto Me ha pegado La paloma esa Que está ahí Al borde Del abismo Estaba al borde Del abismo De irse Para abajo De la pista De atletismo Que sigue estando Cerrada Por vacaciones De verano De agosto Básicamente Aquí una caravana Mientras estaba En el pauso Antes de Regresar Al video Me había parecido Que me había caído Una o dos gotas Y puede ser Que me hayan caído Una o dos gotas Porque ya sabéis Que está el tiempo Jodido Está bastante nublado Que puede ser Que llueva En cualquier momento Sean chubascos débiles O incluso caiga Bastante fuerte No lo sé Pero bueno Ahora está soplando Un poco de viento Que se agradece Para minimizar Lo que viene siendo La humedad La calor Etcétera Y bueno Y bueno No le he prestado No le he prestado Mucha atención Ahí hay otra caravana Aquí siempre está Esta moto Que sigo sin saber De quien Pues no es O igual está abandonada O de alguien Pero bueno Ahí está la caravana Esa Que es otra Hay gente allí Acabo de ver Dos tíos Una mujer Y un hombre Y están viniendo Por esta acera Me cago en la puta Wow A ver Son dos personas Puedo ir perfectamente Pero Es que no me da la gana Están viniendo Vale chicos Voy a Bajar la cámara Y ahora vuelvo El vídeo sigue activo Vale chicos Vale, ya estoy aquí, vale Están ahí, el chico de la chica esa He visto el túnel y creo que había un hombre o una mujer escalando Y creo que no hay mucha gente Incluso podría tener cojones de atravesarlo hoy por ahí No sé, ah, se ha girado el tío y se me ha quedado mirando el hijo de puta ¿Para qué se para la gente? Es que no lo entiendo Si estáis caminando, no os paréis Y mucho menos para dar media vuelta, imbéciles Es decir Se paran Y en lugar de estar ahí quietos, pensando en lo que sea Se giran, giran la cabeza mirándome Ya no sé qué coño me tienen que mirar La gente, vamos a hacer una cosa Vamos a ir rápido al bosque Y... oh, es que no sé, estoy dudando, eh Estoy dudando sin poder meterme en el túnel Porque aprovecho que hay poca gente Pero bueno, no sé Voy a hacer otro pausa aquí Porque quiero salir de aquí tranquilamente Y cuando esté por el bosque o algo, volvemos, ¿vale? Hasta ahora Voy a la... Y... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chicos y chicas, no sé qué había pasado, pero había puesto el pausa, creo que haber puesto el pausa y no sé si se ha puesto solo el video, no sé. Porque me he dado cuenta y había puesto otra vez el pausa, pero no sé, no tengo ni idea de qué ha pasado. Vale, estoy aquí ya, en esta parte. Hay gente ahí, hay gente en esos columpios. No voy a hacer el zoom porque mi móvil hoy está muy gilipollas como otros días. Y si hago el zoom seguro que se jode lo que viene siendo la pantalla y no vería nada y para restaurar el móvil sería jodido. Hay gente en el texto, en el parque de los columpios, hay una persona en el aparcamiento cogiendo su coche o dejándolo, yo que sé. Otro coche que se ha movido por ahí. En la piscina parece que hay gente, no sé si nadando o algunas que están llegando, pero mujeres y bueno. A ver, otro pausa y cuando esté en el bosque que ya estoy llegando, pues volvemos, ¿vale? No queda mucho, estoy llegando, literalmente estoy por aquí y espero que ahora el móvil no haga de las suyas. Hasta ahora. Vale, acabo de llegar a la parte esta del bosque, de esta parte de este bosque de Mullido, se entra y mira. Por ahí dos personas, dos mujeres, que deben de ser, son extranjeras me parece a mí. Al igual no lo son, no lo son, pero tienen toda la pinta. Y bueno, pueden ser inglesas, americanas, yo que sé, de cualquier parte. Y en el camino, ahí he visto bastantes bolas grandes de estiércol, es decir, de mierda, de caca. Y esas cacas tienen pinta de que no son ni de perro ni de persona, son por lo que muchas veces nosotros lo hemos visto y tal. Tienen pinta de ser cacas de un animal muy grande, ¿no? De todos los conocemos hoy en día, que es el caballo. Puede ser que por aquí... Uy, ¿siste ahí? Puede ser que por aquí vaya gente paseando un caballo, yo que sé. Hay gente ahí, ¿eh? Está recogiendo porquería. Y bueno, es una mujer que está recogiendo basura de aquí y bueno, tengamos cuidado, ¿eh? Que no sabemos qué tipo de persona puede ser. Y bueno, básicamente he visto porquería, o sea, mierda, caca de caballo, ¿vale? Esa mierda de caballo me extraña que esté ahí porque, no sé, es verdad que por aquí cerca, por así decirlo, hay un sitio donde hay caballos, ¿no? Pero si los sacan a pasear por aquí, por Montjuic, que parece bien, ¿sabéis? Pero no los he visto nunca pasear por aquí y a lo mejor los sacan a un día en concreto, a una hora en concreto, quizás por la noche, yo que sé. Y bueno, creo que hay más de tiros, pues eso, hay caca de caballo y claro, lógicamente, no sé por qué no la recogen. Quizás no se dan cuenta cuando la gente, un caballo no es como un perro. Y bueno, no sé, pero bueno, ni idea. De todas maneras, vale, por aquí no hay nadie, lógicamente, en estos banquitos puede ser que ahí atrás esté el hombre ese o vagabundo del que os hablé, que era un hombre calvo que estaba ahí, que vi desprevenidamente, que me sorprendió y salí de ahí, pues, echando hostias. Y bueno, dicho esto, no parece que haya nada en el bosque, solamente hemos visto una mujer con una bolsa recogiendo, pues, basura, supongo. Que me parece bien, vale, me parece bien que esté recogiendo, pues, suciedad del bosque. Vamos a la montaña, en este caso, montaña y bosque. Y bueno, no sé dónde ha ido, ha desaparecido literalmente. Por aquí también hay cacas, pero estas cacas que estoy viendo son de perro, vale, estas cacas sí que son de perro, que también podrían ser de persona, pero no, estas son de perro. Pues las de antes sí que eran de caballo, o sea que por aquí pasean caballos. Madre mía. Vale, vamos a, llevamos 19 minutos y pico de vídeo, y vamos a llegar a los 20, y va a aparecer una persona por ahí abajo, joder. Hay una persona ahí arriba. Y bueno, de momento estamos dando este paseíto, que bueno, ahora no corre mucho viento, por lo tanto ya vuelvo a tener un poco de calor y se nota la humedad. Pero bueno, creo que acabo de ver por ahí a lo lejos, a la mujer que estaba aquí en el bosque con la bolsa recogiendo basura y todo el rollo. Creo que sí es, pero bueno. Ya llegamos 20 minutos y pico, es que si el vídeo se para en 29 minutos me rayo bastante y es una putada, ¿vale? Porque yo quiero vídeos más largos, sobre todo de estos. Que pueden ser aburridos, que pueden ser un coñazo y tal, pero oye, al menos, no sé, yo me divierto, yo me entretengo. Yo creo que ahora voy a dar media vuelta, voy a ver si puedo ir al, iba a decir al bosque, no, me equivoco, que estoy en el bosque. Y voy a ver si puedo ir al túnel, si puedo ir al túnel y entrar de frente, en lugar de dar la vuelta, hemos triunfado. Dicho esto, otro pausa, lo siento que estoy haciendo tantos cortes, tantos pausas, pero estos caminos ya habitualmente nos los conocemos por vídeos anteriores que he hecho. Y también por lo que ya sabemos, porque mis vídeos ahora durarán poco debido a que mi móvil es una puta mierda. Pero bueno, dicho esto, hasta ahora, chicos. Vale, chicos, estoy por aquí ya, perdonad que haya cortado mucho camino. Voy a intentar entrar en el túnel, espero que la gente de ahí no me diga nada. Ahora está yendo un tío de rojo, hasta allí hay gente dentro, y espero que no me diga nada, seguramente que me miran raro. Pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Básicamente, yo lo que quiero es grabar, dar una vuelta y tal. Que por cierto, no me quedan muchos minutos, me parece, de vídeo. Bueno, el tío se ha parado ahí, se ha parado ahí, el de rojo, pero creo que está meando el puto cerdo, me parece a mí. Sí, está meando, es un puto cerdo de mierda, tío. Está meando. Está meando el cabrón. Porque está ahí en la posición de mear, básicamente. Y, hijo de puta, acaban de mirar para acá. Espero que no se haya dado cuenta. Voy a intentar callarme, que no me escucho y bueno, vamos a pasar por el túnel. Espero que nadie me diga nada, que no me miren, todo el rollo, ¿vale? La gente ahí, ¿eh? A ver. Muy bueno. Tienen unas pintas, tío. Acojonantes, ¿eh? Es el dueño de este coche. Y bueno, eh. Es el dueño de este coche. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Pues bueno, perdonad por estar callado Pues ya sabéis que cuando estoy dentro del túnel Intento estar callado, básicamente Y bueno He podido pasar por delante Hacía bastante tiempo que era incapaz de cruzar por aquí Por la parte de adelante Y daba toda la vuelta por la parte de atrás Y bueno, no sé si el vídeo se terminará ahora Porque queda pocos minutos, creo Y bueno, hay Más chicas que hombres En el túnel Habrá dos o tres tíos Hay dos dentro, uno escalando y otro sentado Hablando con una chica Hay dos chicas en el túnel Y también fuera he visto un tío Que no sé si puede ser que pertenezca A lo del túnel este o tal Pero bueno, hay gente ahí Vale, voy a bajar el móvil Vale, estoy viendo un coche que se está moviendo No sé si bajará un poco más para abajo hasta el túnel O si irá para arriba He visto un tío con un patinete eléctrico, creo Es que no me hace ni puta gracia Por cierto, el coche de aire rojo Creo que es el coche que he visto cuando estaba por fuera Pero no estoy seguro Vale, al ser lunes Vamos a averiguar si esto de aquí Lo de la escalada esta de aquí Si está cerrado por vacaciones de agosto O a medida de los de agosto O si está abierto Ahora lo sabremos Que por cierto, por si acaso se me termina el vídeo En unos minutos Deciros que Este vídeo 100% lo voy a subir a mi canal de YouTube En privado, ¿vale? Pero también Quería deciros una cosa que casi se me olvida Que quizás lo tenía que haber dicho al principio del vídeo Que es básicamente Que bueno Que Este año Este año en el mes de agosto A diferencia de otros años Pues bueno No más Ha sido un Un agosto que me ha durado Bastante No sé Otros años en el mes de agosto Se me hace más corto Y este año tengo la sensación De que agosto me ha durado un poco más Y bueno Pero Es cierto que a pesar de que se me ha hecho largo Este mes de agosto Que lo agradezco Pues Vale, un momento, un momento Ahora sigo Está abierto esta mierda, tíos Esto me parece que no hacen Vacaciones los cabrones Está abierto La fochada Central Municipal Estas puertas estarían cerradas Quizás los días festivos O domingos O así Cierran Pero es que esto Está abierto Están las puertas abiertas Y aquí Hay Algún vehículo aparcado dentro Y hay luz Esto está abierto O estoy yendo gente por ahí Y hay Y hay gente ahí dentro O sea que esto está abierto Vaya mierda Esto está abierto, chicos Esto está Abierto Y bueno Siguiendo con lo que estaba diciendo Hay niños más pequeños que yo aquí, ¿vale? Haciendo escalada Y todo el rollo Así que bueno Lo que hay básicamente Pues eso Lo que os estaba comentando En este vídeo Del mes de agosto A diferencia de otros años Agosto este año Me ha durado más Otros años Me pasaba volando Supongo que este año Agosto me ha durado más Porque no tengo Colegios Ni nada de esto Básicamente Pero Es verdad que al principio Cuando hemos empezado A mediados de agosto A venir aquí A hacer Vídeos Básicamente Cuando mi madre se fue de vacaciones Pues yo estaba en plan Hostia Vamos a Vamos a hacer vídeos por Mujui Que en muchas partes Caminos y esto Que no hemos hecho Pero Creo Creo que no he hecho Los vídeos Suficientes Y creo que también Que no he hecho Las vueltas suficientes No sé Es decir He ido Es verdad Que he ido por Mujui Que en muchas partes Y he grabado todo Lo que he podido Y todo lo que me ha apetecido Pero Sí que Creo que es cierto Que podía haber Grabado vídeos mejores También incluso Me atrevería a decir Que Podía haber grabado más De lo que Creo que No he grabado ¿Vale? De lo que falta Cierto que yo he dicho Que teníamos que grabar Caminos Cercanos a Pau Negra Eso lo he hecho Pero Hay más caminos Que entre comillas Me gustaría poder grabar De Pau Negra O más allá Incluso llegamos hasta Alrededores del castillo de Montjuic ¿Vale? Y grabamos unas vistas Espectaculares Por ahí arriba No hemos vuelto A subir Y no hemos Habido un coche Por ahí arriba No hemos vuelto a subir Y no he grabado Literalmente nada Por ahí Por lo tanto Es una mierda Tenía que haber ido Por ahí algún día De este mes Y haber grabado Luego Luego lo del sitio Cerca del túnel Bueno Pasado el túnel Y pasado un poco La pista de atletismo Y donde está la piscina Esa municipal de Montjuic Pues por ahí Podía haber Grabado Donde están esas mesas Para hacer picnic ¿No? Para sentarse Y hacer un poco de picnic Básicamente Y no he grabado Tampoco ahí Y mira que lo dije Que lo haría este mes de agosto Pero Lamentablemente Creo que esto ya no lo voy a poder hacer Porque a ver Mañana martes Aún podría salir Pero Y grabar algo Pero lamentablemente No sé si mañana A la buena Buen tiempo Tampoco sé si mañana Podré salir O no Debido a que mañana Puede ser que sea Una dura jornada De limpieza en casa Debido a no tener que limpiar El miércoles Porque el miércoles Viene mi madre Por la tarde Porque si Tenemos que limpiar Mi padre y yo La casa El miércoles Va a ser muy apurado El día Va a ser muy apurado Mi madre Viene este miércoles Por la tarde No da tiempo Literalmente Y puede ser que entre hoy Y mañana Estemos limpiando la casa Todo a fondo Lo que podamos Y por eso mismo No sé si hoy o mañana Vamos a poder Es decir No sé si mañana Podré salir Y bueno Me he estado planteando Que después Cuando vuelva a casa Hacer un poco mis cosas Y luego Bajar lo que viene siendo Mi cama Que la he subido Y básicamente Hacer Lo de la cama ¿No? Poder ¿Cómo coño se dice? ¿Un gato negro? Un gato negro Esto es mala suerte Ya Y bueno Bajar la cama Y pasar el aspirador ¿Vale? Porque tengo que sacarle El polvo Y todo el rollo Y así Ya lo tengo Ya lo tengo hecho Y a lo mejor Eso lo tengo que volver a hacer A mediados de septiembre Yo que sé Y bueno Aparte de barrer Como ya sabéis Lo de la Que ya he barrido Pero supongo que mañana Y estos días Tendré que barrer Bueno Supongo que barreré Mañana Y a lo mejor El miércoles Hoy haré lo del aspirador En mi habitación Y ya está Y bueno También probablemente Entre hoy y mañana Tengamos que Incluso el mismo miércoles Limpiar la jaula Del conejo O mejor Limpiar al propio conejo Porque se ensucia mucho Porque es bastante Guarro Por así decirlo Cuando hace sus necesidades Y bueno Se ensucia básicamente Y bueno Perdonad que Os haya dado esta trucita Pero era necesario decirlo Y os prometo Que cuando pueda Volveré a Kiamonjuic Grabaré vídeos No sé si los subiré Esos vídeos que haga En privado o no Pero os lo prometo Que los haré Y grabaré Si los subo en privado A mi canal de Youtube Los subiré Y Ya diré algo Y entonces podréis Bueno no os podéis ver Pero Porque no están en público Pero Al menos Habré grabado Lo que me interesaba Es que Quiero grabar Nuevamente por la parte de allá ¿Vale? Por la parte de allí Donde Ya sabéis muchos Por la parte de arriba Ha caído el puente ese Me gustaría Seguir grabando más el túnel Siempre y cuando se pueda Ya sea por la parte Que hemos pasado por adelante O por la parte de atrás Tendría que ser capaz De atreverme a pasar Por el túnel Por la parte delantera Por donde hemos pasado hoy Aunque haya mucha gente Pero es que no veo capaz No me veo jodidamente capaz Porque puede ser gente Que me inspire confianza E inclusive pues También tienen perros La mayoría de la gente Que estaba en el túnel Tienen perros Básicamente Son casi como Hoyos hippies O porreros Pero las tías No me daban Mala espira Ni mucho menos Pero bueno Lo que vamos a hacer Pero que no me puedo Fiar de los conocidos Por suerte Ni me han mirado Ni me han dicho nada He podido pasar tal cual Eran cuatro personas contadas Y ya está Básicamente No había No sé si Podían ser malos O no No había No daba malicia Por cierto El vídeo me está durando más Nos ha parado los 29 minutos Así que bien Y bueno Vamos a bajar por las escaleras aquellas Si no hay nadie Espero que no Aunque estoy viendo Unas cuatro personas por aquí Y no estoy seguro Si el vagabundo negro Ese que vimos No sé si es que Ya no está allí O es el vagabundo negro Que vimos Durante este mes Se ha ido Un poco más para allá Porque más para allá Hay una especie de sitio Que Que yo vi El sábado pasado Cuando fui Con mis amigos Al Pong Negra Vi un negro ahí Vagabundo En un sitio Puede ser que sea el mismo Puede ser que no Yo que sé Ahora cuando bajemos Por las escaleras Me voy a fijar Porque no me quiero llevar Ninguna sorpresa desagradable Vale Hay gente ahí Hay un chico y una chica No me quiero llevar Sorpresas desagradables Ahora ya básicamente Creo que voy a volver a casa Ya he grabado el túnel Pasando por ahí He grabado un poco el bosque He grabado básicamente esto Y ahora quiero volver A casa Ya lo he dicho Que quería Dar una pequeña vuelta Y Y volver a casa No era plan de estar hoy Tampoco mucho gato En la calle No por el tiempo Que también Sino porque Básicamente Lo he dicho He salido a las 3 de la tarde O sea Hace una hora básicamente O algo así No sé que hora es ahora Vale Quedan Entre 16 y 15 minutos Para las 4 de la tarde O sea que llevo casi Una hora fuera Podría seguir Estando más gato fuera Pero ya lo he dicho No quiero estar más gato Ya he dado la vuelta Que quería dar Ya he grabado un poco Y bueno Ahora literalmente Y sinceramente Volvamos A casa Veis En este camino Solía estar esta persona Y ahora está como Si es el mismo Que no lo sé Está un poco más para allá Y bueno Ahora he pasado otra vez El bus El 13 Estar a este 13 Hay un poco más de gente Y va un poco más lleno Pero bueno Vamos a bajar estas escaleras Con cuidado Que son bastante jodidas Ya sabéis Aquí en la montaña Hay escaleras Bastante complicadas De bajar Que hay que tener cuidado Porque un mal paso Te puedes meter Una galleta muy grande Y no es plan De meterse aquí Una opción Y bueno Nuevamente repito Que me disculpéis Por haberos dado la torrita Haberos explicado todo esto Hace un momento De lo que De limpiar la casa En el día de hoy Quizás mañana Y como último Y muy apurado El miércoles Pero es que es así Mi madre viene el miércoles Por la tarde No sabemos a qué hora exactamente Pero viene el miércoles A la tarde Y tenemos que intentar Hacer mi padre y yo El mayor Y último esfuerzo Estos días Hoy Mañana Y el miércoles Va a ser muy apurado Por eso Lo que me gustaría Es Ahora al llegar a casa Es ponerme el pijama Que es lo que voy a hacer Jugar un poco No al Fortnite Pues al Fortnite Jugaré más tarde Cuando haya limpiado Y tal Ya he barriado En la habitación He barriado En mi cuarto de baño En general La cocina Mi padre Por suerte Le ha barrido Pero si Por cualquier cosa Se ensucia Otra vez Otra vez Tacas del conejo O de polvo Pues ya Barreré Lo recogeré todo Y tal A menos que mi padre Lo haga Y bueno Puede ser que si Hay alguna otra Parte de la casa Que se ensucie Vea siendo La habitación Del fondo Que es donde está durmiendo Mi padre De momento Que no le tengo Los muñecos Y tal Pues si se ensucia Ya lo Trapararé Y tal Lo de mi cama Lo de mi cama Pasaré de la aspiradora Lo voy a hacer Ahora básicamente Ahora jugaré un poco Bueno ahora llegaré a casa Me pondré el pijama Jugaré un poco A mis cosas Al Fortnite más tarde Y bajaré de mi cama Un momento Pasaré A lo mejor el aspirador A pisar de mi padre De que haré eso Y luego pues Después una vez haya limpiado eso Si no tengo que limpiar Ninguna parte más de la casa Probablemente Si que Vaya a jugar Al Fortnite Porque no sé si esta tarde saldré Básicamente Esta tarde podría salir Solo otra vez Dar una vuelta Podría ir por aquí O yo que sé Siempre y cuando el tiempo Me lo permita Ya lo sabéis Pero bueno Ya lo veremos Salga o no salga Si no salgo Porque llueve O porque no me apetece O por lo que sea Me quedaré en casa Jugando a Fortnite Porque ahora Cuando llegue Pues lo que ya he dicho Y perdonad que lo repita Voy a jugar Un poco a mis cosas Limpiaré lo que tenga que limpiar Sobre todo Lo de la habitación Pasar el aspirador Así ya no tendré que hacerlo Hasta mediados Del mes de septiembre Y listos Y ya podré Básicamente Quedarme jugando En la habitación A Fortnite Por cierto Antes hemos pasado por aquí Y la puerta de ese colegio Esa verde Estaba cerrada Ahora está entreabierta Ha entrado alguien O aquí hay fantasmas O yo que sé Pero a ver Estamos a lunes Sí pero No estamos ni siquiera A septiembre Y no debería haber nadie ahí Así que no estoy entendiendo Nada De nada Pero bueno A ver Que ahora tenemos Tengo un 60% de batería Y son las 3 y 50 Faltan 10 minutos Para las 4 Yo creo que Entre que bajamos Madre mía Que no sé ni hablar En mi trabo Entre que bajamos Y todo Puede ser que llegue A las 4 A casa O así O sea que Una hora Exacta Dando una vuelta Vale Lo que voy a hacer Chicos y chicas Es Dejar el móvil Un momento por aquí Porque quiero sacar las llaves Me acaba de Que polla Vale Yo creo que son Pájaros Que están haciendo ruido Porque me está apareciendo Oír ruido de gente What Bueno Es gente Ah vale Es gente que está ahí arriba Aunque no la veáis Tampoco voy a hacer el zoom Pero hay gente ahí arriba Espero que no bajen Pero voy a sacar ya Lo que viene siendo ya Mis llaves Vale Perdonad que no estéis viendo nada Ahora chicos y chicas Calleja Estoy sacando las llaves de casa Lo quiero tener Preparadas Básicamente Porque si no Ya sabéis Que estoy con Este o no Con el móvil en mano Las llaves Las quiero tener ya guardadas En el bolsillo Porque si no Luego llego a la La portería O portal de casa Y tengo que sacar Las llaves ahí Lo que viene siendo Bastante rápido Y no Vale Vamos a bajar ya Las escaleras Espero encontrarme Con nada Algar por aquí No sé si ha sido El viento Pero he oído Pero he oído Un puto crujido Muy cercano mío O de por allí O de aquí Detrás mío Yo me quiero Largar de aquí Quiero bajar ya Hay un tío ahí Asomado a la ventana Básicamente Hay un tío Asomado ahí Un hombre mayor Gordo Asomado al balcón Y se acaba de meter dentro Menos mal Porque joder Pues bueno Antes al subir por aquí He visto gente Parecía Está subiendo gente Está subiendo gente Y bueno Vámonos ya Básicamente para casa Ya hemos dado la vuelta Hemos estado Hemos estado una hora Y ahora ya va siendo Hora de volver a casa Y ya hemos dado Pues una vueltecita Que queríamos dar Y ya está Y para casa Y todos contentos Si luego Ya sabéis Más tarde No llueve y tal Puede ser que volvamos a salir Y tengáis otro nuevo vídeo De estos Pero bueno Acaba de subir Un chico y una chica Por aquí Y se me han quedado mirando Con unas caras Increíbles Pero bueno Vamos a obviar eso Es lo que no me gusta Básicamente No tiene la gente Por qué Mirar a nadie Pero bueno Es verdad que las personas Tenemos ojos para mirar Pero coño Tampoco creo que sea En plan para mirar Con malicia O de manera Intimidante O extraña Vale No estoy viendo Mucha gente Por aquí Espero que no pase Mucha gente Por aquí Porque no quiero Bueno señor Ahí con Una señora Pero bueno No pasa nada Y bueno Básicamente esto Vale Vamos a Llegar a casa Y terminaremos Lo que viene siendo El vídeo Tengo ganas ya Porque A ver Básicamente Cierto que hemos salido A las Tres de casa Hemos dado toda esa vuelta Por ahí arriba O sea Literalmente Hemos tenido Una hora Y pico de vídeo Bueno Y pico de vídeo Y hasta una hora afuera Pero no llevamos Una hora de vídeo Pero sí que llevamos Bastante rato Llevamos ya 41 minutos No entiendo Por qué Llevamos Yo llevo casi una hora Fuera de casa Y son 40 y pico minutos De vídeo No sé Vamos a ver Un momento Vale Había unas cuantas personas Un taxi En toda una moto Y gente por aquí Paseando por aquí arriba Y bueno Por eso he bajado el móvil Y me he callado Vale Aquí parece ser Que en el pasaje No hay nadie Creo Así que vamos a bajar Cagando leches Quiero Estoy a la portería De mi casa Llegando Así que Uff Hay un tío Ahí Ha salido ahí Y bueno Básicamente Salgo por este tío Que está pasando largo No hay problema Y bueno Chicos y chicas calleja Voy a dejar ya El vídeo aquí Lo voy a subir en privado A mi canal de youtube Ahora Y bueno Espero que El vídeo haya sido De vuestro agrado Aunque no lo vayáis a ver Pero lo digo Por si algún día En un futuro Quién sabe Pueden estar estos vídeos En público Y bueno Dicho esto Me despido Y hasta el próximo vídeo Chicos y chicas calleja Hay un tío En el portal de casa Así que Ah no puedo grabar Por eso me despido aquí Adiós